La fecha oficial es el 11 de julio en Punta Arenas, en una promotora de Yocasta, Valle. Así lo confirmó el entrenador de Efraín Ureña. El boxeador de nuestra zona tendrá su bautizo como profesional en Punta Arenas. Con postalicencia aquí de Descazú, no recuerdo el nombre. Iba a ser con un nicaragüense, pero a última hora se cayó esa pelea, pero va a pelear con un muchacho muy bueno, Descazú. Y vamos a ver cómo va en ese debut. Porque la fe es de seguir adelante, no es fácil por los patrocinios. Ureña está en este momento en Jacó buscando aclimatarse y trabajando de cara al arranque de su carrera en el boxeo profesional. Efraín lo tenemos en Jacó. Lo tenemos en Jacó porque allá hay un amigo mío que es un argentino, que también es un entrenador de boxeo. Y el Chell y yo, él lo está puliendo allá porque allá hay preparador físico y también se presta a la zona para que vaya a correr, como es, vamos a ir a Punta Arenas, a lo caliente, que vaya a la playa y a lo alto. Y ahí se está preparando. La alimentación es todo un reto para el joven de 24 años. 71 kilos. Le toca que estar bajando porque el raíz es pesadillo. Siempre están 75, pero así es el boxeo profesional. Tienen que bajar y después vuelven a subir rapidito. Existen grandes expectativas sobre este debut.